¡Baile! Roli, Roli... ¡Roli no me rise! Poco en ella es el hermoso Pero su corazón es un rotundo determining La he incidido tanto en conseguir su amor Es más imposible es un error Deja ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Mare, Mare, Mare doño llosa Mare, Mare, Mare doño llosa ¡Qué broma, qué broma! Mare, Mare, Mare daño llosa Rony, Rony, Rony don't live Todo el grano agakibi Pero su corazón es un rotundón La incertidia tanta cosa es que son mores Pero es imposible, es un error Venga a ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari la bruciosa Rolling, rolling, rolling on the river Venga a ser muy hermosa Y Mari, vaya a ser muy hermosa Y Mari, vaya a ser muy hermosa Marino, vaya a ser muy hermosa Mari, Mari, Mari la bruciosa Rolling, rolling, rolling on the river Venga a ser muy hermosa Mari, Mari